Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Gol TV. Con su última victoria, la número uno del mundo, Inby Park, hizo historia. La jugadora coreana ganó otro major en el LPGA Tour, el Abierto de los Estados Unidos, logrando con ello su sexto triunfo de la temporada y el tercer major de manera consecutiva, llevándola a ser la protagonista de un hecho histórico, pues es la única mujer que lo ha logrado desde que Babes Zaharias lo hiciera en 1950. Park había ganado el primer major del año, el Kraft Navisco Championship, y dos semanas atrás obtuvo el Wegmans LPGA Championship. El ganador del British Open, torneo que se jugará en Muirfield, Escocia, del 18 al 21 de este mes, se ganará 945.000 libras esterlinas, un aumento de 45.000 libras con respecto al año pasado. La Royal & Ancient, institución que organiza el tercer major del año, informó que el total de la bolsa será de 5.25 millones de libras. Ernie Els defenderá su título como campeón del British Open 2012. Gary Player siempre demostró a gallas en su ilustre carrera que incluye nueve majors, pero su decisión más reciente fuera de los fairways quizás sea la más atrevida exhibición de coraje del surafricano, y definitivamente mostrará más fiel que nunca. Player aparecerá en el número anual de la revista ESPN The Magazine's Body Issue, la cual estará a la venta a partir del 12 de julio. El jugador de 77 años aparecerá en esta revista que publica a los atletas desnudos. Player no es el primer golfista que aparece en la revista. En los cuatro números previos han estado Camilo Villegas, Suzanne Peterson, entre otros. Paul Casey embocó un eagle de 50 pies en el hoyo 18, ganando así el abierto de Irlanda por tres golpes. El inglés de 35 años firmó una tarjeta de 67 golpes para conquistar el decimocuarto título de su carrera. El golfista estuvo inactivo a comienzos del 2012 por una herida en un hombro debido a un accidente de trineo. Por último, Richard Tassi, un jugador de 73 años de edad, miembro del Sleaford Golf Club en Inglaterra desde hace 45 años, fue sancionado luego de mover una bola de manera ilegal durante una competencia del club mientras jugaba con otros socios. La sanción le prohíbe al jugador jugar por tres años y lo excluye de su membresía por este tiempo. Solo podrá estar entre los guests cuando se juegue el torneo Member Guest del club. ¿Veremos esto en nuestro país alguna vez? Usted tiene la palabra. Hasta aquí las noticias internacionales Miller. Estuvo con ustedes Laura Olivo.